Me contaron otra historia del general Pancho Villa De aquel centauro del norte que los ricos le temían Pancho Villa y sus dorados a los pobres protegía Se hizo revolucionario porque lo seguía el gobierno Por matar a un hacendado lo querían vivo o muerto Así empezó la leyenda su vida de bandolero Allá en Perral descansa en paz el general En una tumba bajo el cielo de Chihuahua Por sus hazañas en la historia se quedó Se fue bandido pero defendió su patria Cuentan que fue bandolero y salteador de camino Peleaba por sus ideales es por eso que lo admiro No se dejaba de nadie pregúntenselo a los gringos Era Doroteo Arango su mero nombre de pila Por su valor en combate le pusieron Pancho Villa El nombre de un guerrillero que murió perdió la vida Allá en Perral descansa en paz el general En una tumba bajo el cielo de Chihuahua Por sus hazañas en la historia se quedó Se fue bandido pero defendió su patria Voy a cantar una historia señores Que pasó en el barretal Un hombre y una mujer ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba gusto brillando Cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna llorando Y a su mujer no encontró Junto a las ramas de un árbol muy grande Dos cuerpos se dejan ver Uno era de ángel traidor y cobarde Y el otro el de su mujer Se acerca tan silencioso el villano Que ni quería resollar Iba empuñando una daga en su mano Iba dispuesto a matar Cuando este 60 ocasiones humano La daga lograba hundir Y no dejaba de hundirla el villano Hasta que lo vio morir Cuando ve a su esposa muerta Le dijo Ay Dora merecen más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo Que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia Le dice Tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme Que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel Por eso voy mi deliso a pagar Y si en la cárcel me dicen Que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar